A esta hora nos vamos a trasladar en vivo y en directo al Estado de Aragua. Desde allí, el Ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, se va a dirigir al país. Buenas noches, Ministro. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Por instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, procedemos a la lectura del siguiente comunicado oficial. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, agradece al pueblo venezolano por su apoyo y los altos niveles de conciencia con los que ha respondido ante la decisión, tomada en el marco del Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción, de sacar de circulación legal el billete de Bolívares 100, como inevitable respuesta ante la arremetida criminal desatada por el imperialismo y las mafias parasitarias de la economía contra el pueblo venezolano. Por instrucciones del ciudadano Presidente, desde horas de la madrugada de hoy, cuerpos de seguridad del Estado en Unión Cívico-Militar se desplegaron en instalaciones del sistema financiero para constatar y asegurar los inventarios de monedas y billetes disponibles en las bóvedas de la banca pública y privada, con el objeto de asegurar su disponibilidad para atender las necesidades de efectivo por parte de la ciudadanía. El Presidente agradece al Banco Central de Venezuela por las acciones adelantadas en coordinación con el Poder Ejecutivo para materializar la desmonetización del billete de 100 bolívares y expresa su satisfacción por haber recibido de parte del ente emisor en horas de la noche de ayer las primeras muestras de las monedas de 10 bolívares, 20 bolívares, 50 bolívares, 100 bolívares y 500 bolívares que están siendo acuñadas en Venezuela en el marco de la ampliación de su cono monetario. El Presidente ha ordenado a la Superintendencia de Bancos la máxima simplificación de los trámites necesarios para la apertura de cuentas bancarias por parte de nuestro pueblo, manteniendo el más estricto control para la prevención y combate a la legitimación de capitales. Asimismo, como estímulo para el uso de las operaciones de banca electrónica, instruyó al CENIAT y a la Superintendencia de Bancos a fijar de inmediato una rebaja del 2% en el impuesto al valor agregado para las compras canceladas electrónicamente mediante tarjeta bancaria o transferencia electrónica. De igual forma, ordenó la creación de tres productos bancarios con tasas de interés del 10% mensual para depósitos de ahorro de hasta 200.000 bolívares a plazos de 30, 60 y 90 días, libres de comisión bancaria y de cualquier otro gasto de contratación. Con estas acciones, el gobierno bolivariano procura fortalecer las condiciones de nuestra economía para superar los efectos negativos causados por la arremetida criminal contra nuestra moneda, orquestada desde Estados Unidos y Colombia en conexión con la burguesía parasitaria y sus aliados políticos internos. Ratifica al presidente Maduro su reconocimiento y agradecimiento al pueblo venezolano, especialmente a los pensionados y pensionadas, transportistas, comerciantes honestos, amas de casa, trabajadores en general, por el apoyo y comprensión ante la inaplazable medida anunciada y les ratifica que pueden contar con su efectiva protección en la aplicación de esta y otras acciones a tomar en defensa de los superiores intereses del pueblo venezolano. Felicita al jefe del Estado, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de seguridad que en estas horas han incautado cuantiosas cantidades de billetes de alta denominación de origen ilícito, dinero que por decisión del presidente de la República irá a formar parte del fondo de financiamiento de los comités locales de abastecimiento y producción como una manera de resarcir a nuestro pueblo por los daños ocasionados por la perversa conspiración imperial contra el Bolívar. Reciban también los CLAP el saludo revolucionario de su presidente que los anima a redoblar su cotidiano esfuerzo, sobre todo ahora que nos aproximamos a las fiestas decembrinas. Todos juntos vamos a defender nuestra economía para beneficio de la patria. Prendan la luz que es diciembre, juntos construiremos la paz, la igualdad y la justicia en esta Venezuela de corazón indestructible. Caracas, 14 de diciembre del año 2016. Muy buenas noches. Allí tenían al ministro para la comunicación e información de Venezuela, Ernesto Villegas, que dio lectura a un comunicado del gobierno nacional. Allí se agradecía los altos niveles de conciencia del pueblo venezolano ante la actual coyuntura económica y también se daba lectura a una serie de anuncios que ha tomado el Ejecutivo Nacional. Entre ellos se ordenó rebaja del 2% del IVA en las operaciones de pago electrónico.